Mis amigos, quiero robarle cuatro minutitos de Conexión Latina. Realmente es un honor tener un artista, un muchachito con un carisma, con un cariño, donde se presenta, está llenando, próximamente estará en República Dominicana, demostrando su talento. Omar, bienvenido a tu casa, bienvenido a Conexión Latina. Gracias, gracias Dani por la invitación, nos sentimos contentos de estar aquí en este programa Conexión Latina. Cuéntanos un poquito de tu carrera, es bastante rápido, has ascendido, te escucha por todos lados, los bachateros comentan, ya cantan tu tema, es extraordinario. Cuéntanos un poquito, ¿cómo comienzas en esto de la bachata? Mira, soy oriundo de la República Dominicana, del área este, la romana, nací en la isla Saona. A los 12 años, inmigro para Puerto Rico, donde en la universidad conozco unos chicos que estaban en un grupo llamado La Red, ahí empieza lo que es el proceso de mi aprendizaje como cantante. Ya luego, inmigro para Nueva York, donde conozco a Elvin Jiménez, el rubio de discomanía, el pedisco manía, y me envía hacia la República Dominicana para hacer dos canciones en bachata, a ver qué pasaba, y cuando él la escuchó dice, oye, excelente, tienes una voz muy fresca, muy para ese estilo de bachata, y estamos aquí ya hace como 9, 10 años, trabajando fuertemente con lo que es el género de la bachata. Viajas por todos los Estados Unidos, se habla en Orlando, se habla en Miami, se habla en la ciudad de Nueva York de tu persona. ¿Cuál es la llave? ¿Cómo se consigue tan rápido el éxito, Omar? Mira, creo que un grupo de personas dedicadas, trabajadoras, como Daisy de la Cruz, que está conmigo, cual quiero agradecerle inmensamente. A Elvin Jiménez, el rubio, mi empresario, que cree en mi talento fielmente. Y cuando tú conoces gente buena en tu camino, pues se te abren las puertas rápido, y gracias a Dios estamos teniendo una aceptación muy buena. Estamos número 15 en la posición de los Billboard, en los chart de los Billboard, y eso para nosotros es un logro, estamos súper contentos con eso. Yo recuerdo mucho que por Conexión Latina pasó el grupo Aventura, y estuvo con nosotros compartiendo, y lo tuvimos por acá, lo tuvimos como cerca de un mes, y llegó así como tú, bastante sencillo, y mira hasta donde he llegado. Mira, yo veo en ti una carrera próspera, y muy pronto estarás en los grandes escenarios, ya estás número 15 en Billboard, imagínate. Pero quiero pedirte, para nuestros amigos de Conexión Latina, que me regales un poquito a capela de ese éxito, de eso que está pegando en la bachata, eso que es el boom, por favor. Brujería, debes tener brujería. Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Omar Bien, y les invito a que sigan conectados en Conexión Latina. Y con ustedes, mi éxito, brujería. Para siempre de mi vida, no le encuentro explicación, debes tener brujería. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ajeno? Sé que en las noches de luna, los ojos se te saltaban. Yo estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas. Y por eso digo, debes tener brujería. Para que diga tu nombre, a pesar de esta agonía. Te adueñaste, para siempre de mi vida, no le encuentro explicación, debes tener brujería. ¿Qué otra cosa puede ser, si tu cariño es ajeno? Sé que en las noches de luna, los ojos se te saltaban. Yo estaba ciego de amor, porque tú me acariciabas. Y por eso digo, debes tener brujería. Señoras y señores, muy pronto, ustedes lo verán en Billboard, en todas las presentaciones de los grandes canales. Y por supuesto, aquí estuvo primero, en Conexión Latina. Hay mucho más para todos ustedes.